¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo, la locura máxima, porque tenemos el Black Friday a la vuelta de la esquina y os voy a dar unas ideazas que vais a living. Si llevan tiempo en este canal, ya saben que yo tengo especial cariño a Rose. de entre todas las tiendas asiáticas, porque fue una de las primeras en confiar en mí y en mandarme cositas cuando yo tenía cuatro suscriptores, y eso pues es de agradecer. Y como es de bien nacido ser agradecido, ahora viene el Black Friday y yo vengo a contarles la barietega y en la web, porque el Black Friday es ese momento en el que las cosas están más rebajaditas y dices, mira, pues ese capricho que tenía me lo voy a dar. O aprovechas para los regalos de Navidad y dices, voy a ser previsora, me voy a ahorrar unos buenos dineros con todos los regalos que tengo que hacer y hago mi buen pedido a Rausgal. Y además, atención, me ha dado un código de descuento para mis bellos y mis bellas adicional a todos los descuentazos que habrá en el Black Friday del 22% de descuento en toda la web, Mari, winter22, que no se te olvide. Por si te olvida, te lo dejo todo en la cajita de información. ¿Cuántas veces me han dicho, Diana, adoramos las peluquitas? Yo también las adoro. Y cuando están bien de precio, porque hay algunas que son buenas buenas, pero no veas tú que para un capricho, pues no te vas a gastar 100 dólares siendo francas en una peluca de capricho. Pero para un disfraz, para un tal, unos 20 dólares, pues ya te puedes ir gastando. Y si encima tienes descuentazos, pues ya ni te lo cuento. Que te la compras, que no te lo piensas. Aquí está. Esta que es un rollo sirena, un me caracterizo de Nicki Minaj, de lo que a ti te venga en mente. No es la mejor de las pelucas de high quality, porque lo estás viendo, Mari, que es una peluca plastiquera rollo disfraz, pero para lo que valen, pues te hace todo el apaño. Y por cierto, te viene en su bolsita, muy bien empaquetada, y además te incluye la rebecilla para ponerte tú en tu pelo natural y luego encima la peluquita. Que eso, pues sí te agradecer y no toda la web te lo incluye. Y continuamos con este bolsito. Miren, ya hemos tenido experiencias en este canal pidiendo esos packs de bolsos maravillosos que te vienen 250.000 y te llega el bolso de la Barbie. Si quieres pedir algo, pide cosas que ya hayamos hippiado, que tú veas que están correctas. Como este bolso, que es la más de aparente. No es de piel, evidentemente. Saben que yo no utilizo bolsitos de piel. Y el pañuelo no se lo he puesto yo, que lo incluye. Lo puedes llevar como bolso de mano o dentro tiene la correita, por si te lo quieres poner cruzado. Pues te lo cruzas sin ningún problema. Negro basiquito, por dentro tiene todos los bolsillos, el típico de cremallera a un lado. Por el otro lado tiene otros tres donde puedes meter cositas. ¿Yo qué quieren que les diga? Que si les digo que en vez de un bolso asiático es del H&M, no se lo creen. Y para seguir en temática, una mochilita super cute. Yo con mis problemas de espalda, bolso lo mínimo. A diario suelo llevar una mochila cuanto más pequeña mejor, porque ya me he dado cuenta de que si me la compro grande, consigo llenarla. No me pregunten cómo. Empiezo a meter cosas y digo, escúchame que no paras de repetirte lo de la espalda, lo de la espalda, que te ponen mochila para la espalda y te la cargas con 20 kilos. Me la parto igual que si llevo un bolso cruzado de mano. Y aquí tú te metes tu cartera, tu móvil y tus llaves. Y para de contar. Es del mismo rollo que el bolso, no se nota nada que me gusta este tipo de estampado para los bolsos. Tiene sus dos asitas, que las puedes hacer más grandes, porque a mí me gusta llevarla allá en el bajo culillo. Y tres cuartos de lo mismo que el bolso. La más de aparente y la más de práctica. Espérense un momento, porque también tienen sección de electrónica. Digo, mira, voy a echar un ojito, a ver si tienen algo que me haga falta, que me interese. ¡Oh! Este cargador USB. Listen to me, que esto es importante. Esto te viene ya directamente con tu cable para la corriente y tú te enganchas aquí todos los USB que tú quieras. Tú estás en tu casa y te enganchas aquí tu móvil, el de tu madre, el de tu padre, el de tu hermano, el de tu primo y el cargador del iPad, de lo que a ti te dé la real gana. Y no tienes el pedazo de alargador gigante, que no quieres cargar nada y lo quieres dejar enchufado, pero que no te consume la corriente y te llega una factura de la luz que lo vibres. Bueno, aquí lo tienes. Le quitas la corriente desde ahí. Ya está. No tienes que estar agachando tu lomo, poniendo, quitando. Los dejas todos aquí y los tienes en un reducidísimo espacio y listos para el uso. Los jerseys. ¡Ay, que nos gusta un jersey asiático! Que sabemos que son de calidad máxima y a precios de infarto. Aquí tenemos el primero con su formita de UV tricolor, blanco, jaspeado y negro. Bien gordito, no raspa, no hace pelotilla, te dura la santa vida y es comodísimo. La talla es la 1XL y es fiel a las medidas que indica. Algo que no me cansaré de repetirles es no se fíen del número que pone en la talla. Tienen que ir a la tabla de medidas y ver los centímetros y que coincidan con los suyos porque de una prenda a otra puede variar. Es que no les puedo decir nada más de este jersey porque una imagen vale más que mil palabras. Donde esté un buen jersey calentito, oversize, a la moda para ir elegantes, pues que me quiten lo bailado. Para la siguiente prenda quiero que abran sus mentes. Que ya sé que si está en este canal seguramente tiene la mente ya muy abierta. Pero hay que tener perspectiva. No se preocupen que se lo voy a enseñar todo puesto. ¡Ah! ¿Quién es una señora de Marbella? Yo. Es una chaquetilla que mezcla el canalé con el buen pelo sintético. ¿Se puede pedir más en esta vida? Pues yo creo que no. Hace tipazo máximo. Te marca la cinturita y este buen pelito que te da ese toque de glamour que esto tú me lo ves puesto con un botín de tagón y me dices ¿De dónde es esa chaqueta tan divina? Y te digo de Rosgal y te quedas muerta. Hay otro artículo que sé que ustedes están enamoradas y enamorados desde que hice el vídeo de las 50 sombras de Dianina. Si no la han visto tienen que ir porque es tremebundo. Es de los primeros pero ya les digo que es muy correcto. Y se van a enamorar de todo lo que aparece en ese vídeo. Los corpiños. ¡Ay! ¡Qué mundo! ¡Qué descubrimiento! Me pedí uno y fue un no parar. Están tan geniales para disfrazarte para hacer un numerito erótico festivo para ponértelo con un pantalón de vestir y una americana y vas súper sexy divina. ¿Qué quieren que les diga? Los corpiños son maravillosos. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Y no he podido evitar pedir uno para enseñárselo pero especial. El corpiño nada más y nada menos que The Wonder Woman. Esto lo mismo lo utilizas para un disfrazarte en carnaval o hacer un bailecito sexy a tu pareja o al cartero cuando venga a traerte un paquete. No seré yo quien te juzgue cuando utilices el disfraz The Wonder Woman y cómo lo utilices. Algo muy importante. No es una tienda que sea toda de tallas grandes pero tienen aparte una sección para nuestros cuerpazos. Me encanta por eso porque si tienes talla pequeña o talla grande puedes comprar indistintamente. Hay para todos y todos los gustos porque si no de que me voy a embutir yo en un corpiño normotalla. ¡Ah! Novedad máxima porque los corpiños que yo saqué hace mil años te regalaban un tanguilla que era así de pequeño que yo decía pero vamos a ver si me compro un corpiño talla 50 ¿por qué me mandas un tanga talla 34? Pues atención que la braga The Wonder Woman es The Wonder Woman bien amplia. Si eres de las mías que te gusta un numereo te gusta una fantasía un drama tú necesitas en tu armario un corpiño y si eres de Wonder Woman con braguita incluida mejor que mejor. Y pasamos de la prenda más sexy del mundo a la prenda más yaya y más adorada de la vida. Una chaquetilla peluda tipo batín porque tú esto lo puedes usar para ir por tu casa calentita con un poquito de glamour que se ve que es una chaqueta no es un batín y para salir a la calle la mar de caliente teniendo tú la sensación de comodidad de estar en tu casa porque claro las manguitas les han añadido esta lanita para que tú digas vale, vale esta Mari no va en pijama es una prenda para salir a la calle que también te digo por favor creemos un grupo un algo un recoger firmas para normalizar el salir en pijama a la maldita calle porque en invierno yo mataría por poder ir en pijama a cualquier lado y con mi batín por eso esta prenda es el punto intermedio que nos permite ir calientes y cómodas como en casa pero en la calle sin ser duramente juzgadas tallita 1x como todo te lo puedes poner encima de tu chaqueta de tu abrigo de tu jersey oye puedes ir en pelotas debajo y ponértela por casa y hacer un anexpertil a quien tú quieras al famoso cantero la bufamanta es real no es que sea una bufanda gigante que tú la uses como manta que es muy incómodo porque tú te la enrollas y no para de caerse por detrás se te cae el lateral porque no es una manta esta prenda es la prenda para este invierno y ha llegado tan genial es que bonita bonita y buena buena tiene la forma de manta real pero va rajada a mitad de manera que tú te la pones por los hombros y no se te cae por ningún lado te queda muy bien en plan voy vestida pero tú sabes que eres una pedazo de perra y llevas una maldita manta para salir a la calle este descubrimiento se acaba de convertir en un must have del invierno es que queda súper elegante yo es que creo que queda súper bonito y normalmente suele ser incompatible el ir elegante con súper abrigada porque efectivamente acabas con un batín puesto y es una manera de que tú te pongas un abrigo a lo mejor de paño que queda más elegante que un plumífero pero en vez de pasar frío te la catra te plantas tu bufamanta y te quedas más a gusto que un arbusto y ahora viene la prenda más calentita y más adorable de todo este haul este jersey sudadera como quieras llamarlo de peluche esto es un peluche para empezar es súper estiloso porque lleva aquí la mega tendencia de la V bicolor en blanco y mostaza y es que es tan agradable es tan suave tan calentito con el cuello alto con cremallerita por si te da un agobio que puedas tú abrirtelo y que te entren los aires es súper oversize talla 1x y me ha encantado que la terminación de la prenda es una goma bien grande por si acaso te viene de un aire que no se te levante y te entre el virují por el cuerpecillo no hay nada mejor que tener una prenda con estilo e ir abrigadito ustedes saben que yo siempre les hago caso y en el vídeo en el que recreé el maquillaje de ratolina me dijeron Diana dejate de usar brochas gordas para los ojos y hazte con unas pequeñas porque asume que tienes el ojo chincheta de una vez y no puedes hacer el maquillaje con la misma brocha como si tuvieras el ojo grande con un párpado enorme les he hecho caso he cogido un set en el que solo vienen creo que tres o cuatro brochas que no son para ojos todo el resto hasta 20 que es lo que hay aquí son brochicas de ojos y un gupilloncito para las cejas que sí que las he escogido también porque eran lilas con purpurina y con el manquito dorado son de pelito sintético evidentemente y con esta cantidad va surtida por lo menos para un año hasta el próximo Black Friday tienes ¿se acuerdan del vídeo de los vestidos vintage que también eran de Rosegal? si quieren hacerse con alguno es su momento el Black Friday yo ya he cogido uno no me digan que no es ideal en estas tonalidades naranja tejita y negro con los botoncitos super ponible a día de hoy o sea ya no es en plan hacemos la bromita de las chicas del cabrero no 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 es que esto tú te lo pones con una buena media un botín o un moccasín que no gusta un moccasín que este año lo sigo llevando ¿vale? no se me ha pasado la paranoia moccasinil y va cómoda guapísima y súper elegante adoramos talla 1X y hace tipazo y terminamos con un básico básiquísimo fondo de armario un jersey negro de estos que tienen el punto un poquito abierto para que te pongas un sujetador sexy o una camiseta de tirantes lo que a ti te dé la gana el patrón de este jersey hace que sea súper estiloso no es el típico básico de collito redondo rectito no tiene este cuello así como medio de barquita que tú te lo pones con un colgantito fino un vaquero ajustadito un taconcillo o un botín correcto y vas elegante y tú en el fondo estás pensando llevo un jersey negro básiquísimo que voy la más de gusto y la más de caliente pero vas divina nunca indivina que te ha gustado todo lo que has visto que te ha gustado que haya descuentazos que sea black friday espérate que tengo una sorpresa añadida aparte de darme un descuento para ustedes me van a dar no uno ni dos ni tres cinco códigos con 100 dólares para gastar en la web para cinco de ustedes participar súper fácil no te voy a pedir sangre de unicornio tú no te preocupes tienes que ser un bello o una bella así que estar suscrito al canal darle like al vídeo es decir un mínimo de decencia estás participando en este sorteo no me vengas tú de fuera a intentar coger lo que no es tuyo porque esto es para la gente de la family y deja tu comentario indicando la prenda que más te ha gustado de este haul ya está así de simple tenéis una semana para participar atención sorteo internacional puede participar absolutamente todo el mundo y la semana que viene en este mismo vídeo dejaré un comentario fijado con los o las cinco ganadores o ganadoras se tendrán que poner en contacto conmigo a mi dirección de email contactdialinxl arroba gmail.com para que les dé su código exclusivo para gastar 100 dólares en Rose Girl me han chivado por el pinganillo que en el Instagram de Rose Girl que os lo dejo también en la cajita de información van a tener más descuentos y más sorteos aparte de los que hay en este canal corre bellaca y bellaco si te ha gustado el vídeo aunque no participes en el sorteo dale like suscríbanse al canal si aún no están suscritos campanita para estar on fire y como siempre muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día ¿por qué? porque fueron una de los porque fueron un ¿yo qué quieren que les diga? para ser un bolso yo ¿yo qué quieren que les diga? para ser un bolso yo ¿qué quieren? el cuello que abriga la garganta sin hacer que me tapa la garganta sin ahogarme y hacerme sentir que me estoy asfix asfix si a tu padre le da un infarto espérate se vea la otra hermana no te rías de mi dislesia